El Ancasti, lo que tenés que saber para estar informado. Sebastián Luna Guzmán, quien es el presidente de la Unión Comercial de Catamarca. Imagino que usted tiene más información respecto de este tema, de cómo ha impactado este efecto dólar blue a 490 pesos en los distintos rubros, digamos, que tiene el comercio. Dani, ha impactado y ha impactado muy fuerte en el día de ayer casi todos los proveedores. Yo quiero hablar de lo que conozco puntualmente, que es mi negocio. El 80% de mis proveedores mandaron lista de precios nuevos y una parte de los que había que comprarle no estaban vendiendo. En el resto de los rubros también, esta mañana hablamos con la gente de rubros supermercados para ir viendo, monitoreando cómo está la situación, con otros rubros también, ir viendo el tema de precios y en la mayoría se ha tenido que remarcar porque han llegado las listas de precios nuevos. Hay que explicar esto también, que cuando llega una lista de precios te dicen normalmente, che, pero si vos ya la compraste más barato, ya lo tenés, ¿para qué lo remarcás? En realidad la remarcación se produce porque al querer reponer ese producto, con lo que uno lo vende ya no compra un producto nuevo. Entonces es por eso que se produce este efecto. Bueno, obviamente que es menor, digamos, el poder adquisitivo de la gente, o sea que los comercios hoy en día están, por más que remarquen, están vendiendo menos, digamos, ¿no? Eso es una realidad. Hoy se está vendiendo, ya hace un tiempo lo que venimos viendo es que hay una disminución en el consumo en unidades vendidas. ¿Cómo se mide? Si yo antes vendía, por ejemplo, 10 yen, hoy estoy vendiendo 7, 6, y en esa nos damos cuenta de que hay una recesión importante. Si bien en Catamarca tenemos planes que fomentan el consumo y que nos ayudan muchísimo, este parate que se viene haciendo desde hace tiempo ya es importante y más que todo ahora, en donde un gobierno lamentablemente no ha podido, no ha sabido, no ha sido capaz de buscarle un equilibrio, un punto medio a la economía, y hoy pasa lo que pasa. Bueno, han notado ustedes, o por lo menos, no sé si habrán hecho una recorrida, por supuesto que tienen, digamos, información por parte de los comerciantes, el tema de las ofertas, las ofertas con este panorama, imagino que están canceladas, ¿o no? Y sí, digamos, oferta hoy, salvo algún producto puntual en donde el comerciante tenga un stock muy grande y que necesite mover ese stock, la verdad es que las ofertas no están existiendo. Por eso digo que es muy importante lo que vamos a tener de las promociones bancarias, porque las promociones bancarias vienen directamente, se descuentan de las liquidaciones de los comercios, y van directamente a la tarjeta del cliente. Entonces, la promoción va a seguir activa. Pero estamos en una situación muy complicada, Dani, muy complicada, en donde no se ve a corto plazo una salida positiva. Seguí informándote con Mañana es Hoy, de lunes a viernes por Radio Ancasti 98.5.